Principalmente uno viene acá para sumar, si bien vengo de Alemania, o sea, hay ciertos agentes inferiores acá y conozco el fútbol argentino, va a ser un nuevo objetivo el poder debutar en la primera edición de este club y bueno, la verdad, la posición que me siento más cómodo es un volante interno, volante tanto por izquierda como por derecha y siempre que sea en la creatividad del juego es donde me siento más cómodo. Yo le apretaría al equipo con goles, con regreso, ida, hace todo lo posible, hace todo el esfuerzo para que el equipo esté bien, que tenga tabla de arriba. Me gustó mucho el sistema, el objetivo que tiene Talleres y realmente es algo que siento que si doy lo máximo puedo ya rendir, siempre y cuando esté a la altura, o sea, también todo depende de uno. También me siento muy orgulloso de representar esta camiseta que tiene más de 100 años de historia, el equipo va de cuarto, yo seguiré haciendo trabajo para conseguir el objetivo y para un entorno internacional. Gracias. 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 Gracias.